Música Este es el municipio de Salgar, en el suroeste antioqueño. Aquí nos invitó su alcaldesa, Olga Eugenio Osorio. Luego nos iremos hasta el Magdalena Medio de nuestro departamento. En el municipio de Maceo estaremos compartiendo con Francisco Álvarez, su alcalde. Esto es 125 Ideas. ¡Acompáñenos! Música Normal, común y corriente, que tuve una fortuna muy grande de haber nacido en uno de los lugares más lindos de Antioquia. Mi formación académica hasta ahora solo va titulada en bachiller, pero con la intención de continuar mi proceso de formación, esperando terminar mi carrera como abogada. Música Soy casada con Apolinar Cadavid. Tenemos dos hijos, Santiago y Alejandro. Tengo la fortuna que Dios me dio de poder compartir con ellos demasiado y todos vivimos acá en Salgar actualmente. Música Yo soy Olga Eugenio Osorio García, alcaldesa del municipio de Salgar. Melia, bienvenida a Salgar. Estoy feliz porque por fin pudo visitarnos. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas, muchas gracias. Nosotros también estamos felices de estar aquí en Salgar para tomarnos una de las mejores tazas de café. Con seguridad. En Salgar encuentra el mejor café de Antioquia. Más o menos cuántas hectáreas de café hay sembradas en el municipio. Pues hablarle de tareas, saber que soy capaz de equivocarme. Le voy a contar una cosa. Salgar tiene 418 kilómetros cuadrados y en este momento más del 70% está sembrado en café. Salgar es un municipio del suroeste antioqueño. Limita Conurrao, Betulia, Concordia, Venecia, Tarso, Pueblo Rico, Ciudad Bolívar y el departamento del Chocó. Su cabecera municipal dista 101 kilómetros de Medellín. Tiene una extensión de 418 kilómetros cuadrados. Sus 17.804 habitantes se conocen como salgariños. Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, destacándose la producción de cafés especiales. Para llegar a este municipio desde Medellín, se toma la ruta Caldas-Samacá-Bolombolo-Peñaliza-Salgar. ¿Qué va a tener aquí el Parque Educativo, alcaldesa? Bueno, la propuesta de nosotros siempre será que el Parque Educativo tenga, digamos, algunos puntos estratégicos donde se puedan desarrollar actividades culturales, lúdicas, un punto de encuentro para los docentes del municipio que no tienen nunca donde encontrarse aparte de sus propios escenarios, de su institución. Entonces, queremos que la gente se enamore y entienda que aquí se pueden desarrollar todas las actividades de carácter educativo que no necesariamente tengan que ver con la formación académica como tal. Aquí también la cooperativa de caficultores va a venir a desarrollar talleres y a participar en un escenario que va a ser muy ambiental. Además del Parque Educativo, vienen pasando otras cosas muy relevantes en materia de educación aquí en el municipio de Salgar. Podemos decir que ya tenemos tres instituciones educativas, como colegios digitales, eso es una cosa bonita y eso es un tema de inversión cuantiosa de aproximadamente 100 millones de pesos de la gobernación directamente. Estamos estrenando en el área urbana una sede que se llama la sede Simón Bolívar, adscrita a la institución educativa Julio Restrepo. Era uno de los grandes edificios sin terminar que tenía el departamento de Antioquia y con la ayuda de la gobernación la terminamos, es divina, además quedó muy bonita y creo que siempre será uno ver que se terminan esas obras, sí, para nosotros significa, bueno, se pueden ver resultados. Ustedes también vienen trabajando en todo lo que es formación técnica, con el SENA y otros programas. Por supuesto, nosotros trabajamos jóvenes con futuro y estamos trabajando, por supuesto, varismo. Ah, claro, por supuesto, que más íbamos a trabajar, ¿no? Estamos con ellos. ¿Qué es lo que están aprendiendo los jóvenes ahí? Estamos enseñándole a los jóvenes que es que el café, que es lo que nosotros producimos, no únicamente puede ser consumido en lo que siempre decimos, el café o tinto. Bueno, ¿y qué es lo que tienen aquí preparado? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuéntenos a ver. Aquí el escenario está preparado con varios grupos de diferentes naturalezas y ellos están trabajando la construcción de un pregón. En mi pueblo ya tenemos un par de los bandidos y los vamos a cuidar. ¡Ae, ae! ¡Un par de los bandidos! ¡Ae, ae, ae! ¡Un par de los bandidos! ¿Qué tenemos? ¡Un par de los bandidos! ¡Qué tenemos! ¡Un par de los bandidos! ¡Gótica de la alegría, Pele Lúdica! 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 se llama cabalgata de Huelengues, entonces si en esa vienen los caballos bonitos, en esta van los taparitos. Hay unas muy buenas noticias también en materia deportiva en el municipio de Salgado. Sí, nosotros logramos a través del Departamento para la Prosperidad Social que nos aprobaron acá un proyecto para construir un coliseo cubierto. Actualmente hay lo que fue el patio de una escuela, le pusieron techo y se llama coliseo cubierto, no tiene medida reglamentaria, no nos sirve para eventos y nosotros imagínense, más de 18 mil habitantes, necesitamos un escenario que sirva para desarrollar las entidades deportivas. Ya a principios de los 90 un alcalde había programado que se construyera una unidad deportiva y desde ahí hasta ahora solo se construyó el estadio, entonces al lado del estadio ya se va a construir el coliseo cubierto, estamos muy contentos. ¿Una inversión que asciende más o menos a cuándo? La inversión inicial del DPS es cercana a los mil millones de pesos, el municipio obvio que va a disponer, no tanto en el recurso como efectivo, sino de nuestros recursos lo que tenemos, es decir, la retrascadora, la volqueta, lo vamos a poner en disposición de avanzar, el terreno, es del municipio. ¿Seguimos en más clases? Claro, vamos a bailar. Ah, bueno, entonces. Bailamos. A bailar. Yo le ayudo, yo le ayudo. ¿Cómo vamos, alcaldesa? Bendito. Ay, mi querido. Bendito, 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 bendito. Mauricio Ortega Ramírez, nacido en el municipio de Salgar, hace parte del equipo de ciclismo Orgullo Antioqueño Categoría Élite, que entre 2013 y 2014 recibió un apoyo de la IDEA por 850 millones de pesos. Alcaldesa, ¿este parque tiene nombre? Este parque sí tiene nombre. ¿Sí? ¿Cómo es? Una situación muy difícil que vivió el pueblo. En agosto de 1994 la guerrilla mató al alcalde que en ese momento estaba en ejercicio, Edgar Londoño Ortiz. Entonces así se llama el parque. El parque antes era todo en piedra, todo el piso, era muy bonito, pero no era apto para lo que ahorita estaba buscando el estado, que era que se pudiera tener un tránsito para discapacitados, para otros, claro, muy lindo, pero siempre hubo un conflicto frente a esa remodelación. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento con el parque? Que en febrero del 2012 llevaba yo un mes de alcaldesa cuando un aguacero muy fuerte y hubo una creciente por todo el Boscholver, se taponó y empezó a reventarse el parque. Ese día entendimos que la situación podía volver a pasar, no sabíamos en cuánto tiempo se repetía y necesitábamos entonces una intervención diferente. Fue así como empezamos a tocar puertas, hemos gestionado, hemos buscado ayudas y en toda parte nos mostraban una ruta y es esta sola. Empecemos a comprar la cuenca, porque entonces la cuenca la tenemos que volver a una reserva, vamos a que nadie, no la vuelva a intervenir la mano del hombre, sino que lo entiendan como algo absolutamente natural y remodelemos el parque en el concepto de que nunca se vuelva a cerrar el Boscholver para que sea un monitoreo histórico permanente de la fuente de agua, con la intención también de que pase agua viva, terminará siendo tal vez este el parque más lindo de Colombia cuando terminemos el proceso que me tocó también redefinir. Presenté un proyecto, sí, pregunta dónde está la escritura del parque, no había, no había, yo creo que un parque tiene escritura y no había, entonces ya en noviembre, ahorita del 2013, se logró titular el parque, ya el municipio es dueño del parque y ya vamos avanzando con el proyecto. Y lo más atractivo de este parque, además de los árboles, pues va a ser que va a pasar esta fuente de agua por acá, para que quede idónea, ustedes están trabajando afortunadamente y en buena hora en el Plan Maestro de Acueductos de Alcantarillado. Sí, gracias a la ayuda de la gobernación, porque fuimos de los primeros municipios elegidos, la inversión fueron 2.111 millones de pesos invertidos en Plan Maestro de Acueductos de Alcantarillado. Estamos cerrando esa fase, nos va a quedar solo pendiente la última etapa, que tiene un enfoque más en la última parte de colectores, cerca de la quebrada de la Liboniana y en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. También el Plan Maestro de Acueductos de Alcantarillado está relacionado con un tema muy importante y la pavimentación de las vías urbanas. Claro que sí, es un proyecto muy lindo que tiene la gobernación y desde el año pasado ha estado en ejecución en muchos municipios. Yo le pedí el favor a la Secretaría de Infraestructura que me aplazaran y ellos hicieron el análisis, pues obvio acompañados por Gerencia de Servicios Públicos. Aplazar la pavimentación de Salgar era necesaria porque cuando Plan Maestro se iba ejecutando íbamos a pavimentar y resulta que nosotros tampoco teníamos gas domiciliario. Entonces, acompañados por la Gerencia de Municipios, la gestión se hizo entre los dos y logramos que EPM instalar el gas domiciliario de una vez. Estaba para finales del 2015 empezar obra y lo adelantaron a iniciarla de una vez en el 2013, precisamente porque necesitamos pavimentar. Y si ya se intervino la vía, ya se fue Plan Maestro que está de retirada, ya va muy adelante la ejecución de gas domiciliario, entonces ahora sí podemos hablar de venga, restauremos la vía. Entonces vamos a hacer ya la primera restauración en un sector que es de la cita del cementerio. Ya estaba listo, el proyecto fue radicado y aprobado desde muy empezando el año pasado. O sea que estaba listo. ¿Por qué se aplazó? Porque en Antioquia no se pierde un peso. Otro tema bien interesante aquí en Salgar es el tema de la vivienda. Sí. El déficit de vivienda que tiene Salgar, uno lo podría revisar, qué tan alto es y todos queremos, la población ha crecido y está obviamente en crecimiento. Tenemos una afectación muy fuerte porque cuando se inicia un proyecto no se puede dejar empezado. Y había una proyección de una urbanización que había que darle continuidad. La urbanización en este momento ya está en construcción. Se había proyectado desde el periodo constitucional anterior. El alcalde al que le recibí me había dejado ya avanzada una parte del proyecto, estaban los subsidios. Había que acabar de documentar el resto del proyecto para que lo aprobaran. Ya está en ejecución. Pues os coma mango. Ya va, ya va. Hoy vamos a hablar de lo que a mí más me gusta hablar en la vida, el café. Estamos en el lugar donde mejor se puede sentir en el olor, en el ambiente. Estamos hoy en el laboratorio de la cooperativa de cafecultores de Salgar y hoy vamos a hablar de café y a tomarnos el mejor café que hay en el mundo. ¿Me podría contar un poquito sobre estas marcas de café que hay aquí? Por supuesto, mira, Salgar hasta ahora ha avanzado muchísimo, muchísimo en la producción de café de marca. En este momento nosotros tenemos en el mercado cinco marcas de café, cuatro privadas y una que siendo privada nos convoca a todos los salgareños, que es la de la cooperativa. Entonces está café Troya, café Gualanday, aquí tenemos café Terrón y café Don César, cuatro marcas privadas, excelentes todas. Con el café plateado nos pasa algo y es que es el que produce la cooperativa de cafecultores de Salgar, entonces convoca a todo el municipio. Aquí confluye toda esta parte del suroeste y entonces estamos la gran familia cafetera de esta zona, siempre sirviendo un excelente café. Bueno, esto es solo una partecita del trabajo tan grande que ustedes vienen haciendo por los productores de café y por el café en general en su territorio. Sí, nosotros tenemos un enfoque en hacer entender al resto del mundo, que es que el café no es el tinto que nos tomamos y que tampoco es cualquier cosa. Nosotros tenemos, nos dicen siempre, pero es que mire, ¿qué hacemos? Es que ese café no tiene el mismo costo, en el mercado hay otros más baratos y yo nunca hablo de eso, yo hablo de calidad, entonces este es supremamente barato para la calidad tan buena que tiene. ¿Cómo es el proyecto hermoso que ustedes tienen en la vereda, la Gulunga? ¿Cómo es ese proceso tan bonito que tienen allá? Mira, lo que pasa es que la gobernadora de Antioquia le está apostando a que de Antioquia salga el mejor café, la mejor taza es la de Antioquia. Entonces, con el apoyo de la gobernación, en la vereda de las Gulungas se está desarrollando todo un proceso muy interesante, de cómo con muy buenas prácticas cafeteras llegamos a la mejor taza de café. Por territorio se está trabajando allá, pero adicionalmente el municipio, con recursos de regalías, está haciendo también una inversión muy importante, dirigido también a las familias cafeteras, a los pequeños caficultores, para con la buena práctica cafetera siempre llegar a lo que siempre, el resultado final siempre será el mismo, la mejor taza de café. A eso le estamos apostando. Y dentro del proyecto de regalías tenemos tres componentes de educación, que son necesarios, un componente de infraestructura, de tal forma que le estamos ayudando a los pequeños caficultores a que hagan un muy buen manejo de beneficio de café, que de ahí es de donde sale esa excelente taza. Bueno, entonces, pues no nos queda más sino seguir aprendiendo de café, ¿no? Por supuesto. Y vamos a hacer una cata. La forma correcta de probar un café es absorberla, ¿sí? Para que la bebida llegue en forma de spray a todas las vacunas necesativas y se pueda identificar todos los atributos o defectos, si es el caso. Sí. ¡Ja, ja! Sí, Belia, he aquí a nuestras espaldas el cerro plateado. Finalmente, para nosotros es un orgullo Un referente turístico además Existen muchas personas Les gusta el turismo ecológico Yo los entiendo Que les gusta subir hasta allá A una altura de más de 3000 metros Para mí es suficiente Pero queremos seguirlo promocionando Porque consideramos Que tenemos que conservar Lo que para nosotros dentro de poco va a ser un páramo Bueno, y tienen un trabajo muy especial Alrededor de la conservación Por supuesto, todo esto hace parte de un distrito de manejo integral Que esperamos Con la ayuda de Corantioquia Que dentro de poco esto sea un páramo Porque hace parte de todo el corredor biológico del suroeste Entonces para nosotros es muy importante Tener este referente Pues ahí habitan en toda esta región Osos de anteojos, ciervos Hay un... Especies vegetales muy importantes Total, hay flarejones, por ejemplo Allá los encuentran No nos podemos ir sin la foto Ni más faltaba Bueno, cambiamos de lado Para yo poderla tomar así Para que nos la tomemos Eso Que se vea el cerro plateado La gobernación de Antioquia invierte 800 millones de pesos En el mantenimiento de cuatro instituciones educativas Y un centro educativo rural En el municipio de Salgado Para mí la familia Es lo único que es clarísimo Es lo único donde uno siempre tiene apoyo Yo pertenezco Dentro de mi rol familiar con hermanos Somos nueve Entonces aprendimos a tener una hermandad enorme Somos muy amigos todos Y entonces aquí que ya es la casa En mi núcleo familiar con mi esposo Y mis dos hijos Está toda la parte importante De lo que siempre será Antes y después de ser alcaldesa Mi vida Yo quiero que me recuerden siempre Los salgareños y los amigos de Salgar Como la alcaldesa que creyó en la gente Que invirtió en la gente Que pensó en la persona Mucho más que en la infraestructura Aún invirtiendo en infraestructura No importa cuál sea el nivel de dolor que tengamos Es la gente la que necesita El edificio que no importa cuál sea Desde el suroeste hasta el Magdalena Medio 147 kilómetros se paran a Salgar de Maceo Nací en el campo En el corregimiento de la Susana El mayor de siete hijos Mi bachillerato lo hice en el seminario menor de Medellín Un hombre que ama, quiere el campo Maceo es un municipio Maceo en un alto porcentaje agropecuario Maceo es el segundo productor de cacao de Antioquia El primero en producción de guanábana Según el anuario estadístico de Antioquia Se caracteriza por tener unas gentes nobles, amables Con unas grandes riquezas y potencialidades En el tema ambiental Mi familia la conforman mi señora Cuatro hijos compartidos, podríamos decirlo así Yo con ella no tengo familia Ella tiene dos hijos, dos hijas de su matrimonio Y yo tengo también dos hijos de otras relaciones Yo soy Francisco Álvarez, alcalde del municipio de Maceo Alcalde muchas gracias por esta invitación a Maceo Bueno Belia, con mucho gusto, muchas gracias a ti por estar acá en Maceo Este pueblo de tierra de ensueño lindo rincón tropical Así es, alcalde, ¿cuántos corregimientos tiene Maceo? Maceo tiene tres corregimientos ¿Cuáles son? La Floresta, La Susana y Puerto Nuz Maceo es un municipio del Magdalena Medio Limita con Yolombó, Puerto de Río, Caracolí y San Roque Su cabecera municipal dista a 136 kilómetros de Medellín Tiene una extensión de 436 kilómetros cuadrados Sus 7.102 habitantes se conocen como Maceitas Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura Destacándose los cultivos de yuca y caña Para llegar a este municipio desde Medellín Se toma la ruta Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Porcecito, Cisneros, San José del Nuz, Maceo Alcalde, ¿qué es la actividad que están haciendo acá? Bueno, hoy tenemos una tarde de recreación Eso lo llamamos hoy... O lo tenemos denominado... ¿Bien o no, hombre? ¿Bien tú? Bueno, me alegra Amén, a usted también ¿Cómo lo denominan? Vamos al parque Es una de las actividades culturales que ustedes realizan en el municipio Sí Y hoy la vamos a articular Con un proyecto que tenemos de Indeportes Antioquia Que se llama Por su salud, muévase pues Hoy venimos Haciendo un trabajo importante En el tema de deportes Y es el mantenimiento a nuestro coliseo El espacio y el escenario pues más importante para poder desarrollarlo ¿Con Indeportes Antioquia? Con Indeportes Antioquia, indudablemente Y también con el apoyo de Indeportes Estamos construyendo un espacio muy bonito Que es el parque activo saludable Además también están ustedes, alcalde, interviniendo algunas placas polideportivas en la zona rural Sí Con el apoyo también de Indeportes Estamos hoy haciendo el mantenimiento a cinco placas de instituciones rurales Que consisten en pintar En algunas colocamos lo que son los tableros También con el apoyo de Indeportes Y de la ciudadanía porque esto es un programa que se llama Apropiación de Escenarios Así es Alcalde, ustedes tienen dos celebraciones muy importantes y muy representativas en el municipio Sí, sí Belia Tenemos el reinado del periódico Que son las jóvenes que participan Hacen unos trajes de periódico muy lindos Y pues aquí hay un jurado calificador Y escoge pues como el más ambiental Es buscando ese tema Y tenemos lo que son también las fiestas del pueblo como tal Que son las fiestas del cacao El producto insignia de Maceo El producto insignia, el producto renglón bandera de nuestra economía ¡Gracias! Aquí va a quedar entonces la vivienda de Coco, de José. De José, más conocido como Coco. Alcalde, ¿cuántas viviendas van a ser en sitio propio? En sitio propio vamos a construir 60 viviendas. ¿Cómo funciona este proyecto? ¿Cómo lo gestaron? ¿Cuánto cuesta? Son 6 por 3, 18, por ahí de unos 1.800 millones de pesos. 1.800 millones de pesos va a costar este proyecto. En el caso de José, este lugar que es la terraza de la casa de su mamá, ¿sirve como lote? Sí, en este caso particular se presentó la terraza como alternativa. Los ingenieros de Viva estuvieron aquí haciendo visita. Entonces vinieron, visitaron los lotes y esta terraza la viabilizaron para que se pudiera construir este proyecto de vivienda en sitio propio. Alcalde, ¿también tienen ustedes viabilizado un proyecto muy significativo en materia de vivienda? En materia de vivienda y de mejoramiento. Claro. Tenemos con Viva también 300 mejoramientos de vivienda, de los cuales en unos próximos días, 30 días más o menos, vamos a iniciar con el mejoramiento de 16 viviendas. Por un valor de 100 millones de pesos. Por un valor de 100 millones de pesos. Los aportes de Viva. Estas viviendas, como todas las que van a ser, vienen con todos sus servicios públicos. Sí. Por eso, dentro de los requisitos, se pidió que tuvieran el acceso a los servicios públicos. No construir una vivienda y que quede ahí tirada y que quede luego como un elefante blanco, por decir algo. Por supuesto. Alcalde, ¿también están ustedes trabajando en esos servicios públicos de todo el municipio? Sí. Hoy estamos con un proyecto muy importante, que es el Plan Maestro de Alcantarillado. Alcalde, con recursos del Plan Departamental de Aguas, vamos a construir el porcentaje que está haciendo falta para dar cubrimiento al 100 de el alcantarillado urbano. Alcalde, ¿y cómo es lo de la Vía de la Susana? Aprovecho y la pregunto de una vez. Claro. Bueno, la Vía de la Susana es uno de los corregimientos nuestros con más producción ganadera. Y el más distante del casco urbano. Y el más distante del casco urbano, 24 kilómetros. Entonces, se hizo un mantenimiento de esta vía a través de Rentan. Empresa de la IDEA. La empresa de la IDEA. Convenio con infraestructura del departamento. Exactamente. Donde ellos nos aportan la maquinaria y nosotros únicamente voluntad. Eso es muy importante. Eso es tal vez lo más importante. Voluntad del departamento y voluntad del municipio. Bueno, ¿y la casa de José? José. O José. José. Y la casa va a ocupar toda la terraza. Alcalde, quizá uno de los temas más importantes hoy en Maceo. Es todo el tema de manejo fiscal, financiero, la recuperación de la deuda. Sí, definitivamente, Belia. Ese es un tema para Maceo y para nosotros muy importante. Porque hoy el principal proyecto de inversión que tenemos es la reestructuración o el pago de deuda. Es decir, ustedes encuentran un municipio con una situación crítica, con mucha deuda, deciden acogerse a la ley 550. Esto quiere decir vamos a organizarnos, vamos a pagar lo que debemos. Eso es meterse en la ley. Entonces, meternos en cintura, meternos en esas leyes, quiere decir eso, hombre, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a replantear el norte y la mejor decisión que hoy hemos podido tomar es esa. Bueno, eso implicó unos acuerdos de pago. Sí, implicó hacer unos compromisos, unos acuerdos de pago. ¿Con quiénes? Con cada uno de los acreedores. No es una tarea fácil. Hoy, un municipio que nosotros habíamos recibido en el ranking después de una calificación que hace la Contraloría, ¿cierto? A nosotros no se evalúa. Así es. Vienen a hacer una auditoría, Maceo, de 125 municipios en Antioquia, lo recibí en el ranking en el puesto 113, ¿cierto? Y después de un año, del primer año de gestión, Maceo hoy está en el puesto 35, ¿cierto? Ni qué explicar. Ni qué explicar, ¿cierto? Absolutamente. Ni qué explicar. ¿También pasaron a cumplir la ley 717? Y pasamos también a cumplir la ley 717, pero yo quiero darle otro a ti muy importante, y es el ranking a nivel nacional, ¿cierto? Que a nosotros también nos viene y nos califica la Contraloría General de la República. Maceo, después de nosotros recibirlo en el puesto 1.035 de 1.123, la calificación que hoy tenemos es en el puesto a nivel nacional 252. Muy bien, eso sí está para chocar una 5. Exactamente, exactamente. ¡Qué bien, alcalde! El IDEA se vinculó con 27 millones de pesos a la Semana de la Cultura e Idea del Campesino realizadas en el 2013 en el municipio de Maceo. Alcalde, ¿se duerme muy bueno en Maceo? Sí, en Maceo se duerme bien, un buen clima. Muy agradable. Entonces, favorece. ¿Y hoy estamos en la institución educativa? Filiberto, Restrepo, Sierra, Sede, C. ¿Y cuáles son esas acciones chéveres e interesantes que están transformando la educación actualmente en el municipio? Bueno, este es un proyecto que no es de infraestructura, porque por lo regular la gente dice, bueno, ¿dónde está el cemento, dónde está la infraestructura? Este es un proyecto de audiovisuales, donde hemos querido empoderar a los jóvenes de las noticias, sobre todo positivas, del municipio. Bueno, y es tan significativo este proyecto que está marcando un nuevo espacio que va a tener el municipio, que además es la mejor noticia en materia de educación. Así es. Entonces, es el único parque educativo que va a tener un espacio para los audiovisuales, y es este de Maceo. Genial. Hablemos un proyecto del parque educativo, alcalde, ¿dónde va a quedar? ¿Tiene nombre? El parque educativo se va a construir donde funcionó hace mucho tiempo una cárcel, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un contraste totalmente diferente, ¿cierto? Así es. Donde había la represión, hoy vamos a tener un espacio de libertad, un espacio de aprendizaje, de emprendimiento, de encuentro. Se va a escribir una nueva página. Se va a escribir una nueva página en ese espacio que es triste, es melancólico. ¿Cómo va de avanzado el proceso? ¿En qué etapa van? Pues avanzado, yo digo que este es un tema que lo viene manejando prácticamente la gobernación. Entonces, ellos nos van poniendo tareas y nosotros, a medida que nos van exigiendo, pues debemos de ir cumpliendo. Había que desalojar, está desalojado porque habían algunas cosas. Y ya ahora, en marzo, se inicia, se tiene un cronograma de iniciar lo que es la demolición. Además del parque educativo, también se está transformando la infraestructura de las instituciones educativas aquí en el municipio. Sí, específicamente en esta institución educativa estamos construyendo un espacio de ocho aulas que estamos terminando precisamente con recursos de la gobernación. 400 millones que están ya viabilizados y que están en contratación para terminar esta institución educativa. Alcalde, cuénteme sobre esa alianza público-privada que tienen para hacer más saludables los centros educativos rurales. Sí, en Buena Hora hoy tenemos el apoyo de una empresa particular, yo no sé, la voy a nombrar, Gramalote. Y una fundación también. Y una fundación, Funcoes, que con el asocio del municipio venimos desarrollando unos proyectos muy interesantes. Como usted lo decía, eso hace parte del tema de la escuela saludable y es en las escuelas rurales estamos construyendo lo que son las estufas eficientes para cada una de las escuelas. Cada una de esas escuelitas va a tener un filtro purificador de agua. Estamos entregando 550 kits escolares, morral, cuadernos, diccionario, en fin, las cositas elementales. Y también estamos entregando 250 kits de invierno. ¿Estas sillas en las que estamos hacen parte de una dotación que recibieron ustedes también por parte de la gobernación? Claro, recibimos 700 sillas de la gobernación. Aquí está Loguito, Antioquia la más educada. Bueno, vamos a ver entonces qué tan preparados están para cuando tengan esa aula en el parque educativo. Bueno, vamos a ver. Muy bien. ¡Ay! Aquí está. ¡Eso! Lo quiero comer. ¿Quiere comer? Claro, bien pueda. Es delicioso. ¿Cómo están ustedes trabajando para seguir fortaleciendo el cultivo de cacao? Sí, nosotros hoy afortunadamente somos un municipio beneficiado con los proyectos de alianzas con la gobernación, el ministerio. Recibimos un apoyo muy grande el año pasado de cerca de 2.600 sacos de fertilizante para la asociación de maceo nuestra que se llama Azocama. Y lo que buscamos acá es fortalecer el productor y fortalecer un fondo rotatorio. De esos sacos de fertilizante, la familia recibe 8 bultos por hectárea, pero esa familia debe de pagar el 50%, 4 bultos e ingresan a un fondo rotatorio durante el año para que el año entrante podamos seguir abonando, podamos seguir haciendo crecer el cultivo de cacao. Alcalde, la ganadería también es muy importante en maceo. La ganadería yo creo que es uno de los ejes prioritarios más importantes de nuestra economía. Pues de 431 kilómetros cuadrados de territorio, el 79% está en ganadería. Es, me atrevería a decir yo, el único municipio que tiene en un corregimiento una subasta. ¿En qué corregimiento queda? En el corregimiento de Puerto Nuz. ¿Debido a esto también va a ser muy importante ese frigorífico regional que están próximos a estrenar? Claro que sí. Hoy, en asocio con los municipios de Caracolí y San Roque, estamos culminando el frigorífico del Nuz. La gobernación de Antioquia invierte 400 millones de pesos en el mantenimiento de la institución educativa Filiberto Restrepo y cuatro centros educativos rurales del municipio de Maceo. Nos encontramos en esta tarde en el Centro del Bienestar del Anciano. Gracias. Aquí estamos nosotros atendiendo nuestro adulto mayor en tres modalidades. Así es. La primera, que es en este Centro del Bienestar como tal. La segunda forma de atender a nuestro adulto mayor es que tenemos diferentes grupos de apoyo en las veredas. ¿Cinco? Cinco, tenemos cinco. Gracias a la gobernación, el año 2012 tuvimos un aporte muy significativo y el de nosotros, pues, muy pequeñito, casi que irrisorio, pero se hizo. Entregamos recursos por valor de 50 millones 900 mil pesos, donde la gobernación aportó los 50 millones. ¿Y ustedes los 900 mil? Gracias. Y nosotros los 900 mil. Muy importantes también. Sí. Bueno, pues, qué rico, alcalde. Yo creo que hasta aquí llega la visita nuestra. No, Elia. ¿Cómo así? Imagínese. ¿Tan ligero? Ya llegamos, sí. Tan ligero. No, no puede ser. ¿Pero usted ahora va a ir a cantar un rato? Sí. ¿Y va a cantar Chico en mi barrio? No, no, no. ¿Por qué es que le dicen Chico a usted? Ahí me dicen Chico porque cuando, pues, era más chico, más pequeño, solía cantar a menudo y no me sabía sin una sola canción. Y era Adiós, Chico de mi barrio. Y siempre que me invitaban a cantar, pues, cantaba siempre esa, Adiós, Chico de mi barrio. Y de tanto repetirla, pues, la gente me dijo, chico, chico, chico. Pero ya se debe saber otras porque si no, no hubiera participado en el factor X. Oiga, ¿pero usted de dónde sacó ese dato? Sí, ya de pronto no sabemos otras y vamos a ver si cantamos ahorita una. Claro que sí, alcalde. Muchísimas gracias por esta invitación. Nos hemos pasado delicioso. El chocolate, una delicia. Qué bueno. Muchas, muchas gracias de verdad por todo. Beliano, muchas gracias a ti por estar hoy en nuestro municipio. Un placer y tú sabes que las puertas de Maseo están siempre abiertas para ti y para todas las personas que quieran llegar a este caluroso municipio. Muchas gracias, alcalde. Es la mujer el ejemplar de los misterios. Jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tienen la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mal la medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente la silueta femenina. Me gusta cantar porque lo siento, desde pequeño siempre lo he hecho y me desestreso. Me ha servido también para compartir, para ser amigos. Me siento bien. Yo no soy de estos que se sienten superior a la mujer. Yo me declaro sin mente dominada. Yo quiero que me recuerden como el alcalde que inició un proceso para recuperar la viabilidad de un municipio y por ende la viabilidad de una comunidad donde se puedan brindar mejores oportunidades de vida y de desarrollo. A ustedes gracias por habernos acompañado en este recorrido por el municipio de Salgar de la mano de su alcaldesa Olga Eugenia Osorio y aquí en el municipio de Maceo donde nos invitó su alcalde Francisco Álvarez. Recuerden seguirnos en las redes sociales del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y escribirnos al correo electrónico 125ideas arroba idea punto go punto co para que conozcan más de lo que está pasando con los alcaldes y las alcaldesas de Antioquia. Hasta pronto.